Es importante que realice contracciones del suelo pélvico desde diferentes posturas para integrar mejor el movimiento. Desde una posición de cuadrupedia sobre un balón de bobat, abrazándolo con caderas en flexión de 90 grados, vamos a realizar una contracción del suelo pélvico. Realizar una contracción mantenida de 8 a 10 segundos o contracciones intermitentes de 2 a 3 segundos 8 veces.